¿Qué esperas para agendar tu consulta del tarot privada personalizada? No te quedes con tu horóscopo semanal. Recuerda que la consulta es amplia, privada y personalizada que va directamente con tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y la numerología. Manda mensaje a cualquiera de mis páginas de Facebook, La Chula Ruiz, Tarot La Chula Ruiz, o en mi cuenta de Instagram, La Chula Ruiz y Rogelio Cuevas Ruiz. Creo que te quedó claro, ¿verdad? Estoy teniendo promociones, así que apúrate porque vas a ganarte quizás una consulta gratis. Sígueme en esas plataformas digitales. Si te gustó tu horóscopo semanal, no olvides dejar tu comentario, dejar tu like y compartir tu horóscopo semanal. Recuerda que también tenemos el canal alterno de horóscopos mensuales, semanales y toda la parte espiritual se llama Horóscopos con La Chula Ruiz. Te voy a dejar aquí la información para que luego no digas que no se te dijo. Me puedes mandar a cualquiera de mis páginas y redes sociales en Facebook. Te voy a dejar aquí abajito en Instagram para que me mandes lo que quieras escribirme. Yo te estaré contestando. Igual si quieres información de consultas personalizadas, ahí estaré respondiéndote. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a los horóscopos de esta semana de septiembre del 19 al 25. ¿Qué estará transcurriendo y qué se estará suscitando en torno a esta semana? Te invito a que te suscribas, actives la campanita, sigas esta cuenta donde estás viendo el horóscopo semanal para que cada semana escuches tu recomendación astrológica súper personalizada. Es un horóscopo muy amplio, pero hay que recordar que es global y es mundial. Así como hay millones de Aries, hay millones de Tauros y millones de Gémenis, etcétera, etcétera. Así que agarra con lo que tú te identificas y recuerda que es para prevenirte de sucesos que están por transcurrir y que están por suscitarse. Es para mejorar como persona el horóscopo, ¿ok? Arrancamos con Aries esta semanita. ¿Qué estará transcurriendo y qué se estará suscitando en torno a esta semana? Aries, ¿qué es lo que viene contigo? Una semana de que se te va a venir abajo algún proyecto, plan o toma decisión. Eso quiere decir que vas a andar un poquito de caída o de caído por alguna situación que se te va a venir abajo. Trata de conectar tu parte espiritual con la parte de la fe, con la parte de Dios. Últimamente traes muy desconectada esta parte espiritual. Recuerda, Aries, que todos somos seres de luz, somos seres de energía y cuando nos alejamos de esta parte espiritual, de la parte de Dios, ¿qué es lo que pasa? Que somos mucho más vulnerables a contaminarnos. Tú últimamente vas a andar muy negativo, muy negativa. Como te mencioné, se te va a venir abajo algún proyecto, plan o toma decisión. No te aferres a cosas que no están transcurriendo. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios son perfectos y es porque viene algo mejor. Lo que resta de septiembre definitivamente será crecimiento para tu conocimiento. De lo malo se aprende y de lo bueno también. Las cartas te dicen que tengas mucho cuidado con comer en la calle. No me comas puerco, no me comas mariscos. Ten mucho cuidado con comida chatarra que vayas a comer. Veo alguna infección en el estómago, pero también alguna caída o alguna lesión. Hay una persona que presentará un problema legal. Eso representa cárcel o un problema legal muy allegado y puede que te embarre a ti. Ten mucho cuidado con lo que hablas, Aries. Con lo que dices, con lo que comunicas. Trata de mantenerte muy al margen con tus palabras. Que sean palabras sensatas. Recuerda que una palabra puede cambiar todo. Cambios muy importantes en la parte emocional, sentimental, laboral. Que estarán transcurriendo cambios radicales. Trata de no tomar decisiones drásticas y precipitadas. Te lo he mencionado anteriormente, Aries. Entonces trata de usar mucho la sensatez esta semana, la tolerancia y la paciencia. Que van a ser tres factores muy importantes para tener un control de tus impulsos, carácter, coraje y temperamento. Los que no tienen pareja de Aries, vienen personas que van a ser no más obstáculos en tu vida. Así que ahorita no te enganches en querer tener una relación si estás soltero o si estás soltera. Enfócate en tu energía, en tu prioridad. En tener una salud física, mental y emocional que es tu prioridad en estos momentos, Aries. También las cartas hablan de una persona enferma. Una persona septiembre, octubre, noviembre y diciembre que son estos últimos meses que se nos están yendo muy rápido, Aries. Una persona enferma, pero una persona muy decaída y muy cansada. Habla también que es importante, no traes, ojo, no traes daño de brujería contigo, Aries. Pero traes muchísima acumulación de energía negativa que necesitas limpiarte, necesitas neutralizarla. ¿Cómo te vas a limpiar? Yo te lo voy a decir y lo vas a hacer de tal manera. Antes de dormirte, ojo, en la noche, vas a poner debajo de tu cama, en dirección a su estómago o en dirección hacia tus pies, una bandeja con agua. Le vas a poner dos litros de agua, seis cucharadas de vinagre blanco, una cabeza de ajo se entera, seis limones partidos en cruz por la parte de arriba, un trozo de canela cruda, romero. Vas a dejarla por 15 días y cuando tú estés durmiendo, se va a depositar toda tu energía negativa y esto va a trabajar para una apertura de caminos. Entonces, trata de traer alguna cadenita de plata, trata de echarte perfume por las mañanas antes de salir a la calle, tener una biblia bendita abierta en el Salvo 91 como la que tengo acá atrás. Trata de abrirla con monedas entre las páginas para traer abundancia, Aries. Ok, trata de cuidarte de problemas respiratorios, cardíacos y sobre todo de estrés. Cuidado con esto. Números de la suerte, 20, 14, 32 y el 83. Usa colores rojos, verdes, amarillos y azules, Aries. Vámonos con Tauro. ¿Qué estará transcurriendo con mis queridos y queridas guerreras de Tauro esta semanita? Recuerda que es súper importante, Tauro, suscribirte y activar la campanita para que tú cada semana escuches tu recomendación a su lógica totalmente gratis, Tauro. Luego no digas que no se te diga. Tauro, ¿qué viene contigo esta semana? La carta de la templanza te dice que efectivamente que no te preocupes. La carta de la templanza está asociada con justicia divina y justicia de Dios. Quien te hizo daño el tiempo pasado estará pagando lo que te hizo. Ley de causa y efecto. Sé que traes mucho rencor, resentimiento, coraje, furia y frustraciones. Cosas que estás arrastrando, Tauro, que necesitas procesarlas y digerirlas. Es momento de soltar esto, corazón. Es momento de despojarte de todo rencor y todo resentimiento porque esto te trae bloqueamientos de caminos y no te deja nada bueno. Es momento de sacar eso, que no te está aportando nada positivo. La carta de la torre con la carta de la muerte te habla de alguna desgracia que se avecina. Esto puede ser algún accidente de una persona llegada a ti. Esto puede ser algún ataque hacia tu persona, enemigos ocultos, envidias, intentos de daño de brujería, peligros alrededor de ti o de tu familia. Entonces trata sobre todo de no salir después de las 10 de la noche. Trata de estar en casa. Trata de pensar antes de tomar alguna decisión. Recuerda que toda acción, Tauro, tiene una reacción. Trata de estar más tranquilo. Trata de hacer alguna oración. No quiere decir que va a pasar lo peor, pero las cartas se están avecinando. Eso también representa con una muerte que transcurrirá de una persona llegada a ti. Y esto se visualiza ya desde ahorita en septiembre. Puede que sea antes de diciembre, ¿ok, Tauro? También habla sobre todo momento de cosechar lo que has sembrado. Has trabajado mucho, que has esforzado muchísimo. Entonces también es momento de consentirte, de comprarte ese celular que quieres, de comprarte ese pantalón que quieres. Es momento de consentirte con algo material. Estarás haciendo o realizando alguna situación de compras, ventas, contratos, sirvas, negociaciones. Saca ese pasaporte o ese documento importante legal del gobierno que te lo van a dar y te va a ayudar. ¿Ok? Tus muertos estarán muy conectados. Tauro, esta carta habla de que tus muertos estarán muy conectados también. También trata de ir al panteón a visitar a un ser querido o a alguien que perdiste hace menos de dos años. Llévale flores. Créeme que vas a tener una muy buena respuesta. Llévale flores y pide eso que tanto estás esperando. Pero pide por su descanso de esa persona. La carta a la torre te estarán decepcionando y desilusionando. Lo poco que sentías por una persona. La fe que tú depositaste hacia esa persona, pues se viene bajo, se desborna, te estarán desilusionando y decepcionando. En la parte familiar se avecinan embarazos, se avecinan una parte muy fértil también. Que esto quiere decir que puedes ser mamá, que puedes ser papá. Si quieres encargar, hablarle a la cigüeña, es un momento muy positivo, muy favorecedor para ser mamá, para ser papá, para ser tío, para ser tía. Mira, yo veo que te has estado poniendo, has estado poniéndote a dieta, te has estado poniendo al corriente. Es importante que ahorita cuides mucho tu salud. Tú eres un signo que va a sufrir mucho del estómago, del estrés y tú estás muy propenso al hígado y a los riñones. Aguas con esto y al extrañimiento. Trata de comer mucha fibra, de comer mucha fruta. Eso te va a ayudar mucho a, recuerda que en la piel se ve reflejado nuestro estómago, lo que comemos. Entonces trata de comer mucha fruta, verduras, fibra, cuidarte el estomaguito, Tauro, porque te voy a ver con problemas de extrañimiento que ya te lo había mencionado. Estrés, entonces recuerda que el estrés se nos va a la boca, al estómago y nos hace todo un cuadro de inflamación, de colitis, de extrañimiento de hemorroides, cansancio, los pies, las piernas. Cuídalas mucho, cuídate de alguna caída también. Ok, también es momento de tomar nuevas decisiones. Te estás estancando energéticamente. Trata de sacar una lluvia de ideas y hacer cosas nuevas y diferentes en tu rutina, en tu trabajo, en tus metas, planes o proyectos. Trata sobre todo de no estancarte. Tú eres un signo que eres renovar o eres morir. Los que tienen pareja de Tauro, sí veo que van a tener un conflicto con su pareja, algún conflicto de carácteres, temperamentos que van a chocar. Tauro choca mucho con sus parejas porque quiere ser líder, quiere mandar, quiere controlar todo. Entonces, ¿quiere ser el capitán? Y pues no, mi amor, también la cosa es de dos. Los traten de mejorar la comunicación entre ustedes, ok, los que tienen pareja de Tauro. Los que no tienen pareja de Tauro, los veo con personas que van a ser pasajeras, que van a ser momentáneas. Tienes que tener mucho cuidado con quien te mete sexualmente porque si esa persona trae un daño de brujería o algo, te lo va a pasar. Así que ten mucho cuidado con esto, mi querido y querida guerrera de Tauro. Los números de la suerte contigo, Tauro, son el 27, el 43, el 60 y el 32, ok. También el 12 y el 8 y el 66 son números muy favorables. El 66 me lo puede separar, 6, 6 o lo suma 6 y 6, 12. Ok, úsame el color rojo, el blanco, el verde, el amarillo y el azul, Tauro. Ok, vámonos con mis queridos y queridas guerreras de Géminis esta semanita que estará transcurriendo y que se estará suscitando. Recuerden que es súper importante, Géminis, suscribirte y activar la campanita para que tú cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis, Géminis, ok. Géminis, la carta del juicio con la carta de las de copas son cartas muy fuertes, positivas. Esto quiere decir que vas a estar arreglando alguna compra o venta o remodelación en tu casa, un cambio que vas a hacer. Pero también la carta te dice que es el momento de quitarte la venda de los ojos. Habla de retroalimentarte, de descubrir, de creer más en ti. Cuidado con lobos vestidos de peor de oveja, personas que te están dando apariencia que no lo son. Aguas con todo movimiento que haces, que lo que hace tu mano derecha que no lo sepa tu mano izquierda. No tienes por qué gritarlos los cuatro vientos ni andar publicando en redes sociales. Los mejores momentos se viven, no se publican. Entonces trata de ser más cuidadoso. ¿Por qué? Porque tú eres un signo que no detectas la gente caca, la gente mala. Entonces trata, mi querido y querida guerrera de Géminis, de guardar silencio. Recuerda que la envidia tiene el sueño muy ligero y se manifiesta de familia y de amistades. Así que ten mucho cuidado con esto. Algún regalo que vas a hacer, algún festejo, cumpleaños, celebración o que te van a regalar algo. Cuidado con robos y pérdidas materiales. Fíjate dónde dejas objetos personales. Vas a andar un poco distraído si vas manejando. Cuidado con el celular. Y también, punto importante, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, Géminis. ¿Ok? Trata de cambiar también tu temperamento y carácter. Porque sueles ser explosivo y sueles ser gritoncito, gritoncita. Y no te das cuenta. Fíjate en el espejo. Mírate en el espejo. Y mírate cómo te comportas con las personas y cómo les hablas. Trata de... Yo sé que no lo puedes cambiar por completo. Pero trata de modularlo. Porque eso te hace traer problemas, pues, que se alejan personas de ti por tu actitud. Entonces, eres muy aferrado y muy aferrada, Géminis. Aunque lo que tú dices es eso y nadie te saca de ahí. Entonces, también trata de aceptar críticas constructivas, mi amor. ¿Ok? Y en buena onda. Esta carta habla, como te mencioné, una carta favorecedora. Si vas a hacer alguna situación de trámites, contratos, negociaciones, será favorable. Cuídate de cuestiones que tienen que ver con alguna operación. Comer tanto condimento, semillas. Ten mucho cuidado con tanto condimento, con las semillas, con las carnes. Ojo con los ácidos. Así que trata de cuidarte más del estómago, de los oídos. También del estrés y de los ojos. Aguas con esto. ¿Ok? No te estés automedicando, Géminis. Los que no tienen pareja de Géminis serán, vienen parejas que van a ser muy, muy tóxicas. Y parejas muy enojones, muy enojonas. Y los van a querer controlar. Así como muy controladores o controladoras. Entonces, pues tú sabrás, Géminis, a lo que le tiras. ¿Ok? Contigo, ahorita por el momento no me salgas de viaje. La carta te dice no salgas de viaje. Cuida, ahorra. Trata de invertirle a tu casa. O sea, recuerda que en la casa es el mayor tiempo que pasamos y descansamos. Entonces, trata. Es momento de invertirle tu casa. Pintarla. Mover los muebles. Si no tienes para comprar otro mueble, no importa. Píntalo. O sea, hazle cambios, mi amor. Renueva la energía que tienes en tu casa. Pon una planta dentro de esa vila de ruda. Trata de voltear los muebles. Voltear el colchón. No duermas con espejos enfrente. Porque eso trae espíritus malignos. Y tampoco me duermas con los brazos cruzados. Ok, Géminis. Cuídate de alguna gripa. Y también cuídate en cuestiones, como te mencioné, de una caída. Números de la suerte contigo, Géminis. Van a ser el 33, el 12, el 15, el 302 y el 608. Ok. Color muy favorecedor para ti va a ser el plata, el gris y el verde. Ok. Mi querido y querida guerrera de Géminis. Me voy con los cáncer. ¿Qué transcurrirá esta semanita? Recuerden que es súper importante, cáncer, suscribirte y activar la campanita para que tú cada semana escuches tu recomendación astrológica. Totalmente gratis, cáncer. Y luego no digas que no se te dijo nada. Cáncer, ¿qué viene contigo? Ok, cáncer. Puntos importantes. Aquí habla de un triunfo general. Vas a triunfar en la parte del amor. En la parte, en muchos de los casos se van a identificar que van a triunfar. Se va a concretar una relación. Se va a concretar un trabajo. Triunfo general o alguna situación que se va a aclarar o que vas a retomar una situación que dejaste postergado en tiempo pasado contigo. Una persona de tu pasado, si viene tu presente nuevamente. Así que ten mucho cuidado con dar segundas y terceras oportunidades a personas que ya te fallaron y que te obsesionaron cáncer de tiempo pasado. También aquí hace mención una carta de que tengas cuidado con fraudes o que tengas cuidado con firmas. Fíjate, ten mucho cuidado con hacer contratos o con pedir préstamos. Aguas con todo esto de contratos o préstamos, negociaciones. Cuidado con esto y cuidado también con quererte ver la cara. Que vayas a hacer algún trato y que resulta que no era lo que tú pensabas. Entonces ten mucho cuidado. Piensa bien. No hagas trato solo. No hagas trato sola. Trata de que siempre estés acompañado o acompañada. ¿Por qué? Porque tú eres una persona fácil de engañar o de envolver. ¿Ok? Cáncer. Esta carta, como te mencioné, habla de esta carta relaciona divorcio, separación, traición, embarazos. En otro de los casos, matrimonio. Porque no todos los cánceres se van a divorciar. En uno de los casos va a haber divorcio, separación, traición, matrimonio, embarazos o abortos. ¿Ok? En muchos de los casos de cáncer, recuerda que unos se van a identificar con una cosa y otros con otra cosa. Así que hay millones de cáncer. Y el horóscopo es global y mundial. Y hay cosas con las cuales te vas a identificar y cosas con las cuales no. Por eso es importante ampliar este horóscopo. ¿Ok? Ten mucho cuidado también con deudas. Como te mencioné, con andar firmando aquí, firmando ya, aguas con la firma y con andar prestando tu nombre. Aquí marca también que tengas cuidado con nuevos cambios en la parte emocional y sentimental. Si tienes pareja, no juegues con fuego porque te vas a quemarse. Te va a ser fácil tomar cierta decisión y después te vas a arrepentir. Cuidado con esto, mi amor. Es momento de que tomes decisiones tuyas propias. Que no sean bajo influenciadas por ninguna segunda ni tercera persona. Es momento de que tomes decisiones porque tú las quieres, porque tú las sientes, que no trompezas con las mismas piedras. Y que sueltes también rencores, resentimientos que estás arrastrando. Entonces, suéltame todo esto, mi amor. Recuerda que el pasado solo sirve para reflexionar y aprender, para repetirse ni para mirar atrás. ¿Ok? Puntos importantes contigo que tienes que poner atención. Yo te voy a recomendar mucho para atraer y para neutralizar energía. Me vas a prender una veladora blanca, roja, negra, azul, amarilla y verde. Tienen que ser seis colores. Verde, roja, verde, amarilla, azul y blanca. Seis colores. Prendes estas seis veladoras de estos seis colores, mi querido y querida guerrera de cáncer. A las doce de la noche vas a decir doce veces con tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Doce veces lo que quieres. Créeme, vas a dejar que las veladoras se apaguen solas. Pueden que se apaguen como en una hora, un día, dos días, dependiendo de tu energía. Pero créeme que te va a ayudar muchísimo la naturalización de energía hacia la apertura de caminos, cáncer. ¿Ok? Por última parte, estarás en alguna discusión, conflicto, riña. Trata de mantenerte muy al margen, de cuidar lo que hablas, en dónde lo hablas y con quién lo hablas. Trata de no caer en provocaciones. Pero también, cuidado con náuseas, cuidado con mareos. Esta carta de dolor o disgusto estará transcurriendo. Te van a ocasionar algún disgusto o algún dolor. Puede ser emocional o físico. Así que ten cuidado con esto. Ojo con lo que te voy a mencionar. Ahorita, por el momento, no quieras hacer algún tipo de inversión o algún tipo de contrato o alguna negociación que no va a ser favorable. Lo que resta del 2022. Trata de cuidar mucho la parte del bolsillo y no gastar en cosas innecesarias o hacer compras inesperadas. Gasta en lo que realmente necesites, que es casa, vestido y sustento. Que son tus prioridades, cáncer. Ok, los que tienen pareja de cáncer, si veo que su pareja estará enferma o estará teniendo alguna situación de enfermedad. Ok, los que no tienen pareja, pues vienen personas pasajeras, nada estable, cáncer. Ok, vámonos con, antes de irnos con Leo, tus números de la suerte. Cáncer van a ser el 4, el 10, el 36, el 28 y el 54. Ok, cáncer. Úsame colores blancos, que es para la neutralización de energías. El blanco, el dorado y el rojo. Usa el amarillo también, Cleo. Cáncer. Vámonos con Leo. Ay, ya quiero empezar con Leo, ¿verdad? Vámonos con mis queridos y queridas guerreras de Leo. Esta semanita que estará transcurriendo y que se estará suscitando en torno a esta semanita. Mi querido y querida guerrera de Leo. Ok, recuerda que es muy importante, Leo, suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica. Sigue esta cuenta donde estás viendo el horóscopo semanal. Ok, Leo. Habla de una persona que trae mucha carga encima, que trae mucho estrés, mucho cansancio, mucho dolor, que quieres hacer todo a la vez. O carga a la Virgen o tronar los cohetes, no puedes hacer todo a la vez. Trata de descansar, trata de tirar hueva flojera todo el día, mi amor. Yo veo sobre todo una persona muy cansada, muy estresada, una persona angustiada que se preocupa por cosas que no te tienes que preocupar. Es prioridad tu salud. Eres prioridad tú en estos momentos. También en la parte emocional sentimental para los Leo, tengan mucho cuidado con caer en provocaciones. Si tú tienes una relación, el diablo va a andar muy suelto para que tú caigas en alguna provocación, Leo, en que se te hizo fácil contestarle o vamos a comer aguas. No hagas lo que no. Te gustaría que te hicieran, ya te lo había dicho. Es que voy a entrar a jalarte esas orejitas, Leo. Ok, en otro de los casos te va a llegar alguna notificación de algún documento, trámite, contrato, negociación o algo que tú estabas esperando. En uno de los casos, déjenme decirles que va a ser favorable para Leo en algunos. En algunos otros va a ser un poco preocupante o algo que te va a sacar un poco de onda por alguna situación legal, trámite, contrato o negociación. No te pongas en tu caso ahorita a querer comprar o querer invertir o querer hacer algún negocio. No lo hagas hasta el próximo año. Ahorita lo que resta del año ya estamos a nada. Trata sobre todo de concentrar tu energía espiritual, física y mental. Estar tranquilo, estar tranquila, irte a un parque, irte a un río, irte a un mar. Métete al río o al mar a la hora de Jesús que es de 4 a 7 de la mañana con ropa blanca. Cuando nos metemos a un estanque como a un mar, a un río o a una presa, ¿qué es lo que pasa? Con la ropa blanca, nos metemos con la ropa blanca y ahí se deposita la energía que traemos. Entonces nos quita la energía negativa, nos abre caminos. Córtate el cabello si eres hombre o mujer también para la apertura de caminos y quitar todo eso que estás cargando, Leo. Ojo con lo que te acaba de mencionar, te va a ayudar. Trata también de hacer alguna oración de la Magnífica o San Francisco de Asís. Te voy a mencionar que la hagas al dormir y al despertar. Ojo con esto también. Trata de no dormir con los brazos cruzados, con los pies cruzados. Trata de dormir en una posición que no bloquees tu energía, que no cruces ni pies ni manos. Y antes de dormirte, Leo, no te pongas a ver películas de terror o películas o cosas visualmente que puedan perturbar tus sueños y tu descanso. Antes de dormirte es muy importante una oración, poner tu mente en blanco para descansar y no atraer cosas negativas. ¿Ok, Leo? Por última parte, para Leo, los que quieren ser mamás, los que quieren ser papás, será muy fértil. Un mes muy fértil. Así que te puedes poner a hacer la tarea de lo que es en los próximos 30 días. ¿Ok, Leo? Por última parte y finalmente, Leo, siempre te menciono de tu salud, pero bueno, ya tú sabes si te cuidas o no te cuidas. Es importante que cuides tu salud. Y te lo vuelvo a repetir. Y trata de cuidarte más tu salud física, mental, emocional. Estar rodeado de personas que te hablen de ideas, de metas, de planes, de proyectos. Esas personas son las que son buenas para ti, mi amor. No personas que hablen de chismes de los demás. Y tú tienes mucha gente negativa y tóxica alrededor de ti. Entonces tú no necesitas eso, Leo. ¿Ok? Por última parte, también te menciono que tengas cuidado con prestar dinero porque tú eres una persona que te saben robar el corazón y te saben tocar el corazón. Juegas con eso. También es un momento de dar un poquito o mucho de lo que el universo de Dios te ha dado. Hacer algunos taquitos, regalar algunos juguetes a niños de bajos recursos. Entonces hay que hacer alguna obra de querida. Dios se está manifestando en tu vida a través de situaciones, personas y circunstancias. Si yo te he mencionado, o ya no te lo voy a mencionar, pero ya te mencioné, de una muerte. Entonces sigue apareciendo. Solamente, pues recuerda que la muerte es lo más natural que tenemos en estos momentos, en siempre. Leo, te van a invitar a algún viaje, festejo, cumpleaños, celebración. Te van a hacer algún regalo o algo que no te esperabas. Pues va a transcurrir algo que había quedado postergado en tiempo pasado contigo. Que igual vas a retomar alguna actividad de tiempo pasado. Recuerda que una mente ocupada, Leo, no tiene tiempo para pensar en estupideces. Mientras tú tengas tu mente ocupada, ya sea que juegues lotería, que hagas algún juego. Siempre es importante que tu mente esté trabajando, esté ocupada tu mente. Ok, Leo, números de la suerte. Cuatro, el cuarenta y uno, el trece, el ochenta y dos, el sesenta y siete y el noventa. Úsame el siete, úsame el seis. Colores blancos, amarillos, verdes, azules y naranjas que te van a favorecer bastante. Leo. Virgo, ¿qué es lo que viene contigo, mi querido y querida guerrera de Virgo esta semanita? Recuerda seguir esta cuenta, suscribirte, activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica. Ok, vámonos contigo, Virgo. Es una semana que vas a traer dolores, vas a traer mucho estrés, cansancio, vas a sentirte muy decaído, muy decaída. Se te viene abajo algún proyecto, plan o toma de decisión que ibas a realizar, Virgo. Recuerda que no te preocupes, los tiempos de Dios son perfectos. No te aferres a cosas que a fuerza las quieres hacer, ok. Vas a estar también haciendo movimientos como de contratos, negociaciones, sacando algún documento o retomando una situación que dejaste esposargar en tiempo pasado contigo. No quieras hacer circo, maroma y teatro primero. O cargas la Virgen o tronas los cuetes. No puedes hacer todo. ¿Por qué? Porque te estresas de más. Quieres abarcar el que mucho abarca, poco hace, Virgo. Ok, trata de cuidarte como te he mencionado en cuestiones de salud. Necesitas estar tranquilo, necesitas estar tranquilo. No presionarte, no sugestionarte porque te dijeron que probablemente tienes esto porque te sientes así, te sientes así. No te sugestiones por nada. Trata de estar tranquilo, de estar tranquila. No estés tan estresado, no estés tan estresada. Vete a un río, vete a un parque, vete a un mar. Trata de acercarte a una persona mayor que va a necesitar de tu ayuda. Ya sea que está pasando un mal momento de salud, va a ocupar de tu compañía, de tu cariño, de tu amor, de tu protección, porque eres una persona que sabes amar, que sabes querer, sabes entregarte y sabes demostrar el amor y el cariño hacia tus seres queridos. Entonces hay una persona que estará pasando un momento fuerte, que sea una persona de tu sangre. Ojo, los que tienen hijos de Virgo, si los veo con alguna situación de peligro o algún accidente o una situación que vas a tener un susto por uno de tus hijos. Los que no tienen hijos, será un miembro de tu familia, ya sea mamá, papá, hermanos, hermanas, tíos o tías o abuelos. Entonces ya andarán un poquito asustados por algo que va a transcurrir. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa contigo también, mi querido y querida guerrera de Virgo? Trata de concentrarte más, Virgo. No te distraigas, andas muy distraído, muy distraída. Te cuesta trabajo concentrarte, porque tu cabeza está en otra parte y tú estás en otra parte. Entonces trata de concentrarte en lo que estás haciendo y rodearte de personas que definitivamente puedan aportar algo positivo, una crítica constructiva, mi amor. Puntos importantes contigo. Si se visualiza alguna situación como de viaje, se visualiza algún festejo, alguna celebración, pero también vas a batallar con algo material, ya sea que se te descomponga el refrigerador, el celular, el microondas, algo electrónico. Por lo que yo veo, algo electrónico, entonces no pasará nada. Mayores, trata también de levantarte más con el pie derecho, es decir, siempre hacer alguna oración de agradecimiento al despertar, levantar el rostro al universo. Dios, gracias a Dios, Padre mío. ¿Por qué? Porque vas a traer una energía fuerte, negativa. Por eso es importante levantarnos con el pie derecho, con una oración. Hoy es un gran día, pedirlo y decretarlo. Tener una Biblia bendita en el Salmo 91, en la sala, recibidor de tu casa. Tener una planta de ruda y romero, que son tus plantas muy conectadas contigo, en la sala o recibidor, monedas en las páginas de la Biblia, como la que tengo aquí atrás. Colocas 12 monedas entre las páginas. Eso te va a ayudar mucho a la neutralización de energías, a que no te falte casa, vestido ni sustento, que eso es súper primordial para ti, Virgo. ¿Ok? También, si no sabes de algo, sobre todo, no le muevas. Que, ay, que me voy a ponerle a echar agua al carro, o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero si no sabes, mejor que lo haga alguien, porque te va a salir más caro el caldo que las albóndigas. ¿Ok? Ahorita, si vas a tener una semana, sobre todo, va a rebotar mucho tu energía. Entonces, vas a tener una energía muy fuerte, tanto negativa como positiva, y vas a tener un choque de energías. Por eso es importante usar tu sensatez, en que toda decisión que estás por tomar, ponte a pensarla, porque toda decisión que estás por tomar puede tener una reacción. Entonces, toda acción tiene una reacción en tu caso. Virgo, trata de hacerte algún cambio de imagen. Córtate el cabello. Si eres hombre, córtate el cabello. Si eres mujer, córtatelo, píntatelo. Recuerda que el que hagamos un cambio de imagen, o hagamos algo en nuestra imagen, también, evidentemente, cambia nuestra energía. Échate el perfume por las mañanas. Córtate unos calcetines nuevos para que pises con firmeza, con nuevos caminos. Es importante también que aproveches las oportunidades que se te van a dar en lo que está por terminar el 2022. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, Virgo. Andarás un poco decidioso, decidiosa. Una persona de tu familia muy triste, como te mencioné, va a estar muy triste. Entonces, trata de estar más cerca de esta persona, Virgo. Cuida de no comer cosas que tienen que ver con ir a chatarra, con picantes. Y te he mencionado que te cuidas del apéndice o de una operación que se visualiza muy pronto, Virgo. Números de la suerte contigo es el 7, el 14, el 5, el 86, el 32 y el 27. Colores azules, verdes, amarillos y rojos que te van a favorecer bastante, Virgo. Vámonos con los Libra. ¿Qué transcurrirá y qué se estará suscitando en torno a esta semanita, mi querido y querida guerrera de Libra? Recuerda que es muy importante que tú te suscribas y actives la campanita para que cada semana, pues, escuches tu recomendación a hacerlo. ¿Ok? Libra, pon atención a lo que viene contigo. Mira, una carta fuerte. Enfermedad o muerte se visualiza alrededor de ti. Esta carta también representa embarazos, en puerta, un mes fértil, también representa y habla de que te vas a reencontrar con personas del pasado. Habla de reencontrarte con personas del pasado, ya sea por redes sociales o presencialmente. Trata de no volverte mucho, miscudirte mucho con personas del pasado porque te contaminas nuevamente energéticamente. Recuerda que el pasado solo sirve para dos cosas, para reflexionar y aprender, para repetirse ni para mirar para atrás. Recuerda que todo es crecimiento para tu conocimiento, Libra. Ahorita en la parte económica vas a traer poca suerte. Ten mucho cuidado con robos y pérdidas materiales que estarán transcurriendo y se estarán suscitando contigo. Trata de no hacer movimientos así nomás porque sí que se te hizo fácil comprar esto que porque lo miraste es barato por una aplicación. Cuidado, ahorita cuida tu bolsillo porque se vecina una situación difícil económica en la cual vas a necesitar. Entonces trata de no andar contando lo que vas a hacer, tus proyectos, tus planes, porque por eso se te vienen abajo, se te salan. Entonces trata de ser más cuidadoso con tus planes, con tus proyectos, no andes contando. Recuerda que la envidia tiene el sueño muy ligero y en boca cerrada no entran moscas y no generamos más envías de las cuales ya tienes. Esta carta también está representada por un conflicto en muchos de los casos de Libra, un conflicto con una expareja o con una persona de tu familia en la cual ya había habido un acercamiento de algún conflicto, pero se puede volver a retomar. Entonces trata de ser cuidadoso y cuidadoso y cuidadosa y no caer en provocaciones. Ok, Libra, también en tu caso vas a andar contento o contenta por alguna situación que se va a concretar con un trámite, con un contrato, con algún cambio que es general. El cambio habla general, ya sea cambio de pareja, cambio de trabajo. Es importante que salgas de tu zona de confort, Libra. Recuerda que cuando salimos de nuestra zona de confort somos más capaces y reconocemos que podemos llegar a hacer cosas nuevas y diferentes. Trata de creer más en ti, Libra. Eres muy inseguro e insegura de lo que puedes llegar a hacer y en lo que te estás convirtiendo y en lo que aún te falta mucho. Ok, recomendación. Trata de mover muebles en tu casa para que muevas la energía. También trata de tener en tu casa un plato blanco con azúcar, canela y sal. Plato blanco de cerámica. Blanco, azúcar, canela y sal. Una cabeza de ajos en medio. Me vas a poner seis limones alrededor por la parte de arriba partido en cruz y vas a poner un trozo de canela. Una ramita de ruda y romero lo vas a dejar por un mes. Un mes lo vas a dejar para que elimines cualquier energía negativa que está en tu casa y quien entra a tu casa o lo que está en tu casa, la energía que está, eliminar esta energía. Ok, Libra. Cuídate del oído y de los ojos. Números de la suerte. El 10, el 29, el 72 y el 11. Úsame también el 109. Color, verde, rojo, naranja y azul. Libra. Me voy con los Scorpio que estará transcurriendo y que se estará suscitando esta semanita, Scorpio. Recuerda que es muy importante el que tú te suscribas y activas la campanita. Así cada semana vas a escuchar tu recomendación astrológica. Scorpio, ¿ok? Scorpio, ¿qué es lo que viene contigo esta semanita? Ok, Scorpio, la carta del juicio marca, ya te había mencionado yo que van a venir conflictos, cambios y actitudes. Los que tienen pareja van a chocar mucho con su pareja. Tanto tú como tu pareja porque tanto tú quieres mandar y quieres controlar y también tu pareja quiere tener decisión propia y controlar. Entonces vienen choques muy fuertes los que tienen pareja entre la misma pareja. Trata de tener más paciencia y tolerancia porque explotas y sabes qué pasa que tú eres muy bueno para dar consejos pero tú no te ves al espejo. Mírate también cómo te comportas con las personas y te vas a dar cuenta que tampoco eres una perita indulce, tampoco vendes piñas, Scorpio. Ok, esta carta de la derrota habla que te vas a sentir derrotado o habla de que se te va a venir abajo un plan, proyecto o algo que ibas a realizar. No te preocupes. Es momento también de que cambies tu actitud para que termine tu actitud. Esta carta te dice que esto va a ser crecimiento para tu conocimiento y que también en la vida tenemos que pasar momentos negativos como positivos porque si no, pues no aprendiéramos, mi amor. Entonces recuerda que lo que hiere y no mata fortalece el corazón. Esta carta habla de momento de descubrirte, de sacarle provecho a esas capacidades, dones, talentos porque tienes mucho arte y capacidades en tus manos, creativas. Sácale jugo, provecho en vender, en crear, en producir, sea un proyecto chiquitito, pero es muy importante que empieces a sacar ese talento, don y capacidades y a mostrarlo al mundo porque vienen cosas muy importantes para ti, ya sea que en un futuro quieras abrir negocio con ese talento, arte o don, una capacidad que Dios y la vida te ha dado. Te repito, no lo dejes para mañana lo que puedes hacer. Pero sácale jugo, provecho. Los escorpios que están solteros les salen que van a andar enamorados o que van a conocer a personas nuevas que van a ser personas que pues te van a llenar tus expectativas en cierta parte. La carta esta para los solteros te dice que no te aprecipites tampoco, que no te aprecipites, que no te quieras correr deprisa. Ok, también te vas a comprar algún teléfono, algo material, teléfono, reloj, ropa, todo lo que tenga que ver con lo material, viene alguna compra o viene alguna venta. Ok, trata también sobre todo de no tirarte a la milonga, de no descuidar tu imagen, de no descuidar tu salud. Haz ejercicio, una vez que comiences haciendo ejercicio, créeme que te vas a sentir muy bien en momento de bajar de peso, no en exceso, pero de cuidarte, mi amor. Recuerda que cuando tu imagen está más cuidada, tu energía está muy fuerte y haces que todo mundo voltee y se abren muchos caminos. Entonces, deja de tomar refresco, no me comas tantas harinas, cuídate de la inflamación del estómago porque los escorpios siempre van a sufrir de colitis o de estómago siempre con inflamación. Cuídate de tifuidea que ya te lo había mencionado también tú escorpio porque eres mucho de comer en las calles o de andar comiendo comidas de otras personas. Ay, que se me antojó esto, que se me antojó el otro. Aguas con esto escorpio. Ok, también aquí marca una persona de tu familia que trae un coraje contigo pero no te lo ha dicho y tú lo sientes, traes esa audición o percepción. ¿Por qué? Porque piensa que tú le vas a quitar algo ya sea de propiedad, el amor o el cariño de una persona. Habla de algo que trae un rencor contigo. Lo vas a sentir y lo vas a intuir. Así que trata de ponerle más atención y es momento de que te mantengas al margen y alejes a esas personas. No las necesitas escorpio. Números de la suerte 14, 13, 27 y 62. También el 86, el 85 y el 90 te van a favorecer bastante. Colores dorados, grises, platas y verdes y amarillos. Escorpio. Voy con los Sagitario esta semanita que transcurrirá con Sagitario. Recuerda que es muy importante el que tú te suscribas y actives la campanita Sagitario para que si tú cada semana escuches tu recomendación a su lógica totalmente gratis y no digas que no se te dijo nada. Ay, Sagitario. Ok, Sagitario, la Carta del Sol te dice cosas muy importantes que van a ser favorecedoras con la Carta del Mundo. Esas cartas te dicen que es momento de planificar, momento de sembrar, momento de planificar, comprar algún terreno, comprar algún carro, pensar en grande a presente y a futuro, que vas a tener oportunidades para crecer a presente y a futuro, que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, que es hoy, este 2022, lo que resta y el 2023 para crear, para invertir, para producir, para sembrar. Sé que vas a estar decepcionado y decepcionada porque va a haber una persona que te vas a enterar de verdades que van a salir a relucir y van a salir a flote. Incluso esa persona va a cambiar mucho su actitud y comportamiento. O sea, a ti, tú tenías planes o proyectos para esa persona para apoyar a esa persona o para regalarle algo. Simplemente te van a decepcionar, te van a traicionar y te van a insolucionar en los próximos que cuatro semanas, cinco semanas y no te pongas a la defensiva. Todo se te va a poner en charola de plata para que tú te puedas vengar de una persona o burlarte. No hagas lo que no te gustaría que te hiciera. Deja que las cosas caigan por su propio peso, pero sí te vas a enterar de lo mal que le van a pasar a esas personas de lo que te hicieron, de lo que se burlaron o te humillaron. ¿Ok? También aquí marca que es momento de dar algo de lo que el universo de Dios y la vida te ha dado. Hacer alguna obra de caridad. Es importante también hacer unos taquitos, un alimento, unas tortitas, llevarlas a un hospital, ropa que ya no quieras, hay que regalarla a personas que realmente la necesitan, que viven en la calle. Y también recuerda que cuando acumulamos ropa de mucho tiempo, acumulamos mucha energía. Hay que dejar que la energía fluya, mi amor. ¿Ok? Trata de barrer tu casa con azúcar en polvo, canela y sal. Revuelves esto y barres tu casa por todo alrededor. ¿Ok? Todo alrededor por la parte de afuera para que ahuyentes malas energías, envidias y trata de prender una veladora blanca, roja, negra, amarilla, azul y verde que son las seis potencias. En un círculo haces el círculo con cal blanco, harina blanca o maicena, cualquiera de las tres cosas y dejas que las veladoras se consuman por completo. Adentro del círculo vas a poner monedas o vas a poner billetes para que no te sales y frutifiques la parte económica. ¿Ok? Ojo con esto. Uy, un trozo de canela para la salud. Por última parte, habla también hay que ser muy cuidadoso con alguna provocación, con algún chisme o conflicto. Estarás teniendo sueños premonitores. Sagitario va a estar soñando con ratones, víboras, animales, serpientes, culebras, agua sucia, agua transparente. Esto representa algún conflicto, chisme o dimidio. Te trata de tomar las cosas de que vienen o seas tan aprensivo, tan aprensiva con lo que se dice o lo que no se dice de ti. Sagitario. Números de la suerte son el 7, el 47, el 32, el 83. Últimamente te no estás pasando de comer de más. Trata de bajarle lo que estás comiendo. Cuida lo que comes, Sagitario. Colores que te van a pobrecer. El verde, el amarillo, el naranja y el azul fuerte, azul rey. Ok, como el rey que eres o la reina que eres, Sagitario. Ok, vámonos con los, con los Capricornio. Ay, qué rápido Capricornio. Vámonos contigo Capricornio que estará transcurriendo y que se estará suscitando. Recuerda que es muy importante que tú te suscribas y actives la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica Capricornio. Ok, Capricornio, mira, aquí habla amistad, matrimonio, divorcio, separación y traición. En muchos de los casos de Capricornio se van a identificar con matrimonio, compromiso o una relación nueva que está en puerta. Otro de los casos te sale divorcio, traición o desilusión. Recuerda que hay millones y millones de Capricornios. Una cosa te vas a identificar y con otra cosa no. El horóscopo es global y es mundial. Ojo con esto. Pero más sin embargo trata de hacerlo más extenso para que tú puedas identificarte bastante. Ok, puntos importantes. Cuídate de una persona del pasado Capricornio que viene a tu presente con intenciones de querer arreglar situaciones que quedaron postergadas en tiempo pasado contigo. Ten cuidado con volver a caer en provocaciones. El diablo va a andar muy suelto para que tú caigas en alguna provocación en la parte sexual, sentimental, emocional. Si tienes pareja Capricornio no hagas lo que no te gustaría que te hiciera. Si no tienes pareja no te involucres con personas del pasado. ¿Por qué? Porque lo que fue ya no va a volver a ser y recuerda que involucrarte nuevamente con personas del pasado atraes bloqueamiento de caminos energéticos y tú ahorita estás para crecer, para producir, para seguir produciendo y no te contamines con otras personas. ¿Ok? Ojo con prestar dinero con robos y pérdidas materiales. Recuerda que cuando uno presta dinero le roban la suerte. Siempre, aunque sea tu mamá, tu papá o tu familia y no te queda de otra, yo entiendo que no te puedes negar, prende una veladora verde si lo vas a hacer con el nombre completo y fecha de nacimiento de la persona en la parte de abajo para que no te sale y no te robe la suerte. Deja que la veladora se apague por completo. ¿Ok? También aquí marca puntos importantes que tienen que ver con enfrentamientos o encaramientos. Controla tus impulsos, carácter, coraje y temperamento. No te dejes llevar por cierto tipo de emociones. Trata de estar más tranquilo, más tranquila. Trata también de correr. Vete a un parque a correr para que saques toda la energía negativa. Trata de, en tu casa, vas a hacer un baño esta semana con que lo hagas este mes. Vas a hervir dos litros de agua, seis cucharadas de vinagre blanco, seis cucharadas de amel de abeja, un trozo de canela, ruda, romero, menta y albahaca. Vas a hervir todo esto con seis cucharadas de amel de abeja como te mencioné con las seis cucharadas de vinagre blanco. Hierves, dejas que se ponga tibio, te haces el baño de la cabeza, los pies y no te vas a bañar por 24 horas para que el baño te haga efecto y tengas apertura de caminos. Hazlo como te lo estoy diciendo. Ok, Capricornio. Por última parte, Capricornio, no más cuídate de problemas que tienen que ver con cargar cosas pesadas, lastimarte con alguna lesión, con alguna fractura, con el cuello, con dormir bien, con no dormir con los brazos cruzados para que la energía fluya. No duermas con los brazos ni los pies cruzados para que la energía fluya y no duermas antes de dormir. No te pongas a ver películas de exorcismos o cosas de terror. Antes de dormir, te haz una oración de La Magnífica o San Francisco de Asis. Esto te va a ayudar mucho a que tus sueños estén más tranquilos y descanses mejor al dormir y al despertar. Oración, Padre Nuestro, San Francisco de Asis o la oración que más te guste de tu preferencia, Capricornio. Números de la suerte 6, 10, 11, 3 y el 301. Te va a ayudar mucho el 301. También úsame el 20 y el 73. El color favorecedor para ti va a ser blanco, neutralización, dorado, gris, menta y amarillo. Ok, Capricornio. Continuamos contigo, Acuario. Esta semana que estará transcurriendo y que se está resucitando, Acuario, esta semanita. Mira, Acuario, es momento de pensar en tu presente, en tu futuro. Deja de hablar cosas del pasado. El pasado hay que dejarlo atrás. Siempre te lo he dicho que el pasado solo sirve para reflexionar y aprender, para repetirse ni para mirar atrás. Entonces, tú ahorita tienes que enfocarte, tu energía la tienes que enfocar en eso que quieres construir, en eso que quieres crear, en sacarle provecho a esas capacidades, a esas virtudes, dones que Dios y la vida te dio. Hablas mucho, pero poco haces. El que mucho habla, poco hace. Entonces, mira, calladito, calladita, no lo cuentes, no lo digas, porque la envidia tiene un sueño muy ligero y se manifiesta de amistad y de familia. Tus planes y tus proyectos, hazlos. No involucres a gente de tu familia ni amigos. ¿Por qué? La envidia es muy canija. Si vas a hacer algo, hazlo. No lo grites. No lo estés publicando en redes sociales. No lo cuentes. Recuerda que la envidia es muy fuerte. Continuando contigo, Acuario, marcan puntos importantes. Vas a lograr alguna situación que habías dejado postergada, algún documento, trámite, contrato, firma, negociación, compras, ventas, festejos, cumpleaños, viajes, celebraciones. Se aproxima una operación en tu caso. Yo veo más tardar, 12 meses más tardar. Vas a tener una operación, ya sea estética, de salud, o vas a tener algo que te van a extraer. Ahorita se visualiza, vas a decir, yo me acuerdo que la Chulio Ruiz me lo dijo en septiembre y ya pasó tanto tiempo y sí es cierto. Puede que ahorita te valga y te entre por aquí y por allá, pero te entre por aquí y te salga por allá y por allá, entonces algo muy cierto, Acuario, ¿ok? También cuídate de dolores de cabeza, de estrés. Traerás mucha intuición y percepción. Esta carta habla de intuición, percepción. Tus muertos estarán muy conectados contigo. Ve al panteón a visitar o al cementerio a visitar a un muerto que falleció hace menos de dos años por lo que yo visualizo. Entonces, dos, el de dos años te dice que vayas a visitar al muerto que pidas que descanse y créeme que te va a llegar una ayuda espiritual celestial y vas a arreglar una situación económica fuerte. Un dinerito extra que te va a llegar. Cambios importantes para Acuarios también en la parte laboral profesional. Estarán tomando decisiones fuertes, pero también les van a tomar decisiones en tu trabajo fuertes. Recuerda que es importante salir de nuestra zona de confort. No tengas miedo. Tú eres capaz de lograr lo que tú quieras. Acuario, eres un signo muy fuerte. Solamente no seas tan confiado. No seas tan confiado y ten mucho cuidado también con cuestiones que tienen que ver con comer en la calle, con automedicarte, aguas con esto, Acuario. Trata también de ponerte agua bendita. Consigue agua bendita o poner en tu casa agua bendita en una copa. Abres la Biblia bendita, colocas así como la que está aquí atrás, colocas 12 monedas que haya abundancia. Casa, vestido, sustento es muy importante contigo. Ok, ponle más caso a tus sueños. Como te dije, tus muertos van a estar conectados contigo. Hay un significado muy importante que tendrás. Estarás soñando con personas que fallecieron, con cosas de tu infancia, de tu niñez, cuando trabajabas en otro trabajo, con cosas como más del pasado, porque hay algo del pasado que va a venir a tu presente y es para crear conciencia y para alguna protección. Ok, acuario, un viaje en puerta, vete, vete a festejar que estás vivo, que estás viva, que disfrutas de la vida, que has volvido a renacer, porque los acuarios han estado a punto del borde de la muerte en peligros y en enfermedades. Entonces, ve a celebrar la vida, vete a consentir con ese traguito, todo con moderación, cómprate esa camiseta, esa blusita, hazte ese corte, píntate las uñas y desmujer, hazte eso estético para que renueves tu energía. Acuario, números de la suerte, 7, 14, 32, 83. Ok, úsame el color verde, naranja, amarillo, azul y rojo. Vámonos con Pisces, que transcurrirá con los Pisces esta semanita. Recuerda que es muy importante que tú te suscribas y actives la campanita, Pisces, para que cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente grande. Ok, Pisces, esta semana que viene contigo la carta de la estrella, empezamos muy bien. Mira, aquí la carta de la estrella te dice que Varder, Troya, viene algún conflicto, viene alguna pelea, algún robo, alguna extorsión o algún fraude. ojo con esto, la carta esta hace mención de cambios importantes que necesitas hacer, momentos de cerrar ciclos, Pisces en todos los aspectos, en todos los ámbitos, tanto emocionales, sentimentales, personales, familiares y amistosos, momento de amarte, quererte y valorarte, de no dar segundas ni terceras oportunidades a personas que ya te fallaron, que te decepcionaron, que te traicionaron. Enfoca tu energía a lo que resta el año en hacer ejercicio, en comer bien, estar con tus seres queridos. Una mente ocupada, Pisces, no tiene tiempo para pensar en estupideces, vas a estar pensando como en cosas de la muerte, en que si te mueres o que si se muere fulento de tal. No pierdas tu tiempo en cosas, pues que perturbando tu mente, tú mismo te sugestionas y creas enfermedades en tu cabeza o situaciones en tu cabeza. Hay cosas que no te has perdonado o que te equivocaste en tiempo pasado y que las traes muy arraigadas a ti. Recuerda que es importante soltar y despojarte de todo sentimiento o de alguna culpa. Mi amor, esto te sirvió para reflexionar y aprender y si estás así es porque son consecuencias de tus malas decisiones y tus actos. Entonces, no te estás reprochando. Simplemente disfruta el momento, ámate, quiera y valorate. Recuerda que esto te ha hecho un mejor ser humano. Cartas importantes. Les mencioné a los Pisces que es momento también de que cambien de trabajo, de que salgan de su zona de confort, de que si no estás a gusto en esta relación, la carta, esta carta te menciona divorcios, separaciones, traiciones, desilusiones o momentos de que cierres ciclos. Si no estás a gusto, ya no eres feliz y estás por monotomía. Momento de cerrar ciclos, mi amor. Momento también de tu felicidad. ¿Qué? Recuerda que toda la vida es crecimiento para tu conocimiento. Trata también de que tomes decisiones porque tú las sientes, porque tú las quieres, porque tú las deseas. Hay una persona y va a ser una mujer en tu familia enferma, una persona que está triste, una persona con problemas de salud también. En otro de los casos puede que sea un hombre mayor de los Pisces, pero una persona con problemas respiratorios, con cáncer o con una enfermedad que ya se nos va a ir esta persona antes de finalizar el año. Pisces, ¿ok? Trata también de ropa que no utilices. Hay que regalarla o venderla porque se estanga tu energía ahí con ropa de años. Hay que regalarla o venderla. Muéveme tu recámara, píntame la pared de un color claro. Trata de poner en tu recámara, siempre es importante poner una veladora blanca. Enciéndela antes de dormirte. La apagas. Es importante. Prende un incienso de canela, de lavanda. Trata de olores dulces o neutros que te van a ayudar bastante. Pero también en tu cama es importante que me pongas debajo de tu cama o en la parte de tus pies una bandeja con agua, seis cucharadas de vinagre blanco, una cabeza de ajos, seis limones por la parte de arriba partidos en cruz y me vas a poner ruda romero, ¿ok? Vas a dejarla en dirección a su estómago debajo de tu cama o en la parte de tus pies si no tienes espacio debajo de tu cama, en la parte de tus pies. Déjala por 15 días y créeme que se te van a abrir caminos y me lo vas a agradecer. Ok, Pisces, te quiero decir más cosas pero nos vemos la próxima semana. Ok, ahorita por el momento no comas tanta harina, no comas tanta harina, no tomes tanto refresco, no comas cosas que son derivados del puerco, carne, estén mucho cuidado con esto porque todo esto yo sé que te encanta pero bájale, bájale, Pisces. Números de la suerte 27, 14, 32, 63, 87 y 29. Usa el color blanco, el amarillo, el rojo, el naranja, el dorado, el plata, que es uno de tus colores muy fuertes, plata o gris, úsalos. Ok, usa por última parte el número también que te va a favorecer, va a ser el 7 y el 14. Nos vemos la próxima semana, Pisces. Besotes. Recuerda seguir esta cuenta, suscribirte y activar la campanita. Estas fueron las recomendaciones astrológicas de esta semana. Besos. Hasta la próxima semana. Primeramente, Dios y mi muerte. Bye. Ey, recuerda suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de todos mis videos exclusivos. Lo mejor de todo es que es gratis y no tiene ningún costo. Activa la campanita, suscríbete a mi canal y luego no digas que no te dije.